En estas calles del Bronx, en Nueva York, están desapareciendo menores hispanos. Ya van tres en los últimos 15 días y la policía ha pedido ayuda al público y busca activamente para encontrarlos. La más joven, Leia Moreno, de tan solo 12 años, fue vista por última vez el pasado 30 de octubre en este su hogar en la avenida Grand Concourse, hasta donde llegamos, pero no se encontraba su familia. No la he visto mucho tiempo, no la he visto. Nunca sabe lo que pasa en la casa, pero espero que la encuentren y que todo vaya bien y que esté bien, que es segura. En casos sin aparente conexión, las autoridades también buscan a Feliciana Esteban, de 15 años, y quien fue vista por última vez el pasado 13 de noviembre en su edificio de apartamentos, también en el Bronx. Bueno, eso no es posible, no puede estar pasando eso, mi hija, porque yo creo que los padres, nosotros tenemos la responsabilidad de estar con ellos, a ver dónde están, qué están haciendo y todo. El adolescente Josué López, de 16 años, desapareció también el pasado 1 de noviembre en el mismo condado. Ante esto, las autoridades le han pedido a los padres de familia que permanezcan vigilantes mientras un grupo de detectives investiga estos casos. Desde el Bronx, Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV.